En el marco de los festejos del Día de la Bandera, el Jardín de Niños Eva Zámano de López Mateos llevó a cabo el concurso de bailes folclóricos de todos los estados de México. Este concurso tuvo como objetivo fomentar y rescatar los valores y tradiciones de nuestro México, así como implementar programas y acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia cultural de los niños, indicó Rosa Magalia Redondo Díaz, directora del Jardín de Niños Eva Zámano de López Mateos. Nuestro laboro patrio que nos identifica como mexicanos y es una identidad para nosotros y qué mejor que en la edad preescolar el niño pueda llevar esos valores cívicos de nuestra identidad y de nuestros símbolos patrios. Es una de nuestras metas, propósitos y cumpliendo con nuestro programa de educación preescolar el poder fomentar tanto los valores cívicos como los valores éticos en todo ser humano y es una parte fundamental que junto con padres de familia, escuela, docentes, alumnados, podemos promover para su desarrollo e identidad. Padres de familia destacaron la importancia de fomentar el contacto con las raíces culturales de México, así como su conservación, ya que brindan una identidad única como mexicanos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.